Y para toda la gente, esto dice... Y van a todas las chicas lindas y enamoradas. Les encanta, se encanta. ¿Quién es? ¡Tu grupo! ¡Escorpio! ¡Ya baila, no baila, no baila! Porque esto es Hasta que amanezca. Allí está la chica solterita. ¡Wow! Oye, oye, ¿qué dice? ¡Brigín! ¡Y hace las palmas! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Opa! ¡Hey! ¡Hey, hey! Y ahora... ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Tulce! ¡Qué dulce son tus labios! ¡Tulce! Hermosa viña, ¿eres tú? ¡Tulce! ¡De lindos ojitos negros! ¡Uy, sé! ¡Blanca como la nieve! ¡Como la nieve, mi amor! ¡Hermosa como sus paisajes! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Sin saber que me amabas! ¡Y la mamá la pongo arriba! ¡Pongo arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué dice Walter! ¡En la viola! ¡Amor! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulce son tus labios! ¡Tulce! ¡Qué lindos son tus labios! ¡Qué hermosa niña, ¿eres tú? ¡De lindos ojitos negros! ¡Blanca como la nieve! ¡Hermosa como sus paisajes! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Sin saber que me amabas! ¡Como la pongo arriba, dice! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ahí están las chicas! ¡Lindas! Como quisiera tenerte Tenerte sola a mi lado Sin poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte sola a mi lado Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 Tenerte sola a mi lado, y así poder abrazarte, y entregarte todo mi amor, como si serán tenerte Tenerte sola a mi lado, y así poder abrazarte, y entregarte todo mi amor, como si serán tenerte Escorpión, en tu corazón ¡Wow! ¡Sigue las palmas arriba! Y palmas, y palmas, y palmas a ver 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 Saludando, saludando a toda la gente que se viene integrando a la super fiesta Porque esta noche, en el Círculo 33 Esta, tu agrupación Es... ¡Corpio! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Y más durinos que ayer! ¡Y con mayor power! ¡Wow! ¡Oye! ¡Siempre! ¡Oye, aquí está! ¡Corpio! ¡Ey! 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 ¡Rico! ¿Qué dice Brissín? ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Oye, Maristel! ¡Qué dice, hermano! ¡Qué dice! Besos, besos, besos y cantos ¡Ah! La razón de que a ti está ilusionando Vivir contigo quisiera Tenerte sola en mi lado Y la palma es arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Che, el grito! ¡El grito! ¡Opa! ¡Baila, baila, baila! ¡Wow! Besos, besos, besos y cantos ¡Ah! La razón de que a ti está ilusionando Vivir contigo quisiera Tenerte sola en mi lado ¡Y la palma es arriba, arriba, arriba! ¡Ven! 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 ¡Chívera! ¡Oye, Juanito! ¡Oh! ¡Baila, baila! ¡Baila! Esos son, esos son Es el canto de mujer No creas que estoy cansado Están cansados de tu amor Esos son, esos son Es el canto de mujer No creas que estoy cansado Están cansados de tu amor ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Baila! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Ariva! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El espectáculo! ¡El sonido máximo! De tu agrupación Quien te quieren y te ama Estos son los verdaderos los originales para el corazón De todo Calama ¡Escorpión! Y ahora, así maestro Johnny ¡Baila, baila, baila! Y gozo ¡Feliz Angélica! ¡Brigín, Maricel! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Opa! ¡Rico y sabor! Siempre dije que algún día Y me encontraba mi querer Cuando la vi, cuando te vi ¡Saludamos a las chicas! Con su boca, con su sonrisa Con sus ojitos de mi piel Y que es ella, todo es ella La mujer de quien me enamore ¡Oy, sí! Y es ella, y es ella La mujer a quien yo quiero Y es ella, y es ella La mujer de quien me enamore Y es ella, y es ella Y es ella, y es ella La mujer a quien yo quiero Y es ella, y es ella La mujer de quien me enamore Arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Escorpión! Directo al corazón Y es ella, y es ella ¡Eh! 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 ¡Vaya! ¡Saludos, saludos para la familia! ¡Arriba, vaya! ¡Vaya! Siempre dije que algún día y me encontrara sin querer Cuando la vi, cuando te vi, dije que es ella mi gran amor Con su boquita, con su sonrisa, con sus ojitos de amor Dije que es ella, solo es ella, la mujer de que... ¡Coise! Y ese ya, y ese ya, la mujer a la que yo quiero Y ese ya, y ese ya, la mujer de que te enamoré Y ese ya, y ese ya, la mujer a la que yo quiero Y ese ya, y ese ya, la mujer de que te enamoré ¡Y las pernas arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Caramba, arriba! ¡Baila, baila, baila, baila! Y es ella, y es ella, la mujer a la que yo quiero Y es ella, y es ella, la mujer a la que me enamore Y es ella, y es ella, la mujer a la que yo quiero Y es ella, y es ella, la mujer a la que me enamore ¡Ven! 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 ¡Oye, Carola! ¡Ahí nomás, ahí nomás chiquillos!